Hola, muy buenas a todos, aquí el Chulties y estamos aquí con Marcos. ¿Qué pasa, Marcos? Muy buenas, estoy aquí acompañándote otra vez en otro reto de Lidra, a ver qué pasa hoy. El triangulito, ¿eh, Carlos? Triangulito, me voy a cagar... Bueno, como visteis en el anterior vídeo, si no lo habéis visto, pues en la descripción lo tenéis, que eran los retos de Lidra, ¿no? Que, bueno, la liábamos básicamente con el Lidra, con el nuevo jet que han metido. Pues bueno, con vuestros comentarios, pues hemos decidido hacer otro vídeo, porque os gustó muchísimo. Así que, vamos a hacer... ¿Qué hacemos, Marcos? Dime un reto. Pues hoy vamos a hacer el reto de Lidra con la moto, y Carlos, pues ha sido previsor y ha metido aquí, pues, 10.000 motos, para que no nos falte ninguna. Ah, y para que nos falte, ¿no? Mejor que sobra que nos falte. Entonces, tendremos que coger una moto y con la rampa que ha colocado nuestro ingeniero, tendremos que subirla a Lidra y subir hacia el cielo. Lógicamente es un caza, tampoco es un topo que vaya subterráneamente. Y luego, pues, tendremos que tirarnos y aterrizar en el Maceban, con la moto, ¿verdad? O sea, sí. ¿Qué os parece, eh? O sea, yo, expectativa cero. No sé por qué me viene a la mente una imagen de fuego, explosiones y muerte, mucha muerte. Sobre todo tuya. No sé, tío. Bueno, pues vamos a ir empezando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es coger el Lidra. Pon el Lidra aquí, ¿vale? Aquí. Vale. A ver. ¿Pues algo? Vale, vale, vale. Sube. Pero a ver, alma de cántaro. Eh, bueno, este método no ha sido muy bueno, eh... Sí, sí, espérate, espérate. Ponlo con el ala. Que no ve que es más baja. Vale, vale, vale. Puede ser fácil, eh. Podéis poner más retos vosotros en los comentarios porque como nuestra mente eso lo da para un determinado... Vale. Dale para arriba, que esto no me caigo, eh. Vale, vale, vale. Esto, esto, esto. Eh, Carlos, no soy aguafiestas, pero estás haciendo un poco de fuego que no deberías salir por el tubo. Espérate, espérate. Me voy a poner. ¿Por qué no despega esto? No me jodas, Marcos, que ya te ha cargado la... No despega, no despega. ¿Qué haces? No, no, pero que se ha quedado... No despega, tío. Mira, te cambio el puesto. Marcos, tío, ya la has liado, tío. Me cago. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Solo me he metido el coche... Bueno, el coche también. Conoció como Hydra en el juego. Eh, ¿por qué no me deja subirme a la moto? ¿Qué está pasando aquí? Eh, pero... ¿Por qué? ¿Por qué te saca? ¿Qué? Me he subido a la moto. ¿Qué hace? Vale. Ya estamos preparados. Marco. ¿Le doy? ¿Le doy potencia? Dale para arriba, dale para arriba. Vale, le doy potencia, eh. Espérate, que al final me camo. Me camo. Tampoco te flipes. Vale, vale. Ahora ha funcionado. Me quito las ruedas. Vale, vale, vale. Bueno, por lo menos la primera parte está funcionando. Eh, la segunda parte... Era ir al Maceban, ¿no? ¿Y ahora cómo vamos al Maceban? ¿Cómo vamos al Maceban? ¿Por qué no has hecho la rampa debajo? Mira, mira, mira. Me voy. Me voy porque vamos. ¿Te vas a dar el triángulo, Carlos? No, 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 no. Espérate que... ¡No! ¿Carlos? ¡Carlos! Eh, y este es el último día que vimos a Carlos con vida. ¡Marcos! Que caigo muerto. Caigo bien, caigo bien, caigo bien. No gira como un helicóptero. No tengo la culpa. A ver. Vale. Vale, Marcos. Yo te aviso, eh, cuando... Vete ahí abajito, eh. Yo te aviso, eh. Yo te aviso. Yo te aviso. Me voy a poner aquí al ras. ¿Por qué han puesto un semáforo aquí? Para que no pueda haber... ¿Vale? Vale. Perfecto. Perfecto. Ahora sube para arriba todo lo que puedas, ¿vale? Sí, subo para abajo malo. A ver. Vale, vale. A ver que salgo de aquí, que me como esto. Cuidado. Te veo, te veo. Te veo en el suelo. Uy, uy, uy. Te veo en el suelo. Te veo en el suelo directamente. No. Marilloso, eh. Ahí está el Maceban. Pero ¿dónde te enganchas, tío? ¿Qué crees que eres Spiderman con una moto? Vamos a hacer una cosa. Sí. Tenemos que ir... Tope de... Power. O sea... Todo chetao. Y salir del caza... Y caer en el Maceban. ¿Qué te parece? Eh... Sí. Vale. La cosa es... Tenemos que ir... Rápido, rápido, rápido. Y velo cuando yo diga ya. Y salir en el momento exacto para caer en el Maceban. O sea... Oye, pero vamos... Tú y yo contra ti, ¿no? O sea... Tú y yo contra ti. Es que hay 20 personas aquí. ¿Yo contra ti? Sí. Vale, vale. Espérate, que te he perdido. Te he perdido del mapón. Da igual. A la de atrás y nos vamos para allá. Venga, una, dos y ya está. Dale. Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Puedes salir, puedes salir, eh. Vale, te veo, te veo. Vente contra mí. Vente contra mí. Vente contra mí. Voy, 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 voy. Contra mí, contra mí. ¿Me ves, no? ¿Me ves? Contra mí, tío. ¡Estás muy alto! ¡No! ¡Dios! Kami, Kami, va con un caza y no gira. ¿Qué hace? Cuidado, cuidado. Vale, da la vuelta, da la vuelta. Segundo intento, eh. Madre mía, macho. ¡No! No creo que te... A ver, este va. ¡Caí! ¿Qué? Porque estoy viendo tu caza como si no nadie le piló... Clara. ¡He caído, chaval! Yo también he caído. He caído, pero muerto. Vamos, Spir. Yo creo que unos 5.000 metros calculados, ¿vale? Sí, pues igual cuando subas 10 metros más, estoy en el suelo... Me aplasta, porque mira como la moto. ¿Qué le está pasando? Marcos, Marcos. Se está transformando el espacio-tiempo. ¡No! ¡Me caí! ¡No, para, para! ¡Gira, gira por el otro lado! ¿Qué hacéis? Vale, vale. ¡No! ¿Qué hacéis? ¡No, Marcos! No sé qué acabo de hacer. Acabo de hacer una maniobra aquí en el circo hacen esto. Sí, hombre. Ahora, no creo que intentes cambiar el modo de vuelo. Porque mira la moto. Se está transformando en un huevo kinder. ¡Eeeeh! ¡Gira, gira, gira! Uy, 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 uy. Yo creo que así está bien, ¿no? Yo sigo viendo ciudad. No sé si tú si eres ciego. Ah, vale. Oye, pero es que vamos a abortar meso porque tardamos... ¡No! ¡Nos tiramos ya que ahora! ¡Dímelo, corre que me he caído! Marcos. Cuidado con él. Cuidado, cuidado. ¡Marcos! Estoy volando con la moto. Me sale, me sale el truco, ¿eh? Me sale el truco. Estoy volando. Estoy volando. El trucazo te ha salido, mira. Yo no vi con la moto. Dime el sitio. Yo no sigo la moto. Ay, pero si me he girado con la moto, como el... ¡Madre mía, Marcos! ¡Coge el camión de bomberos! ¡Marco, corre, corre! Plan Z, plan Z, coge el camión de bomberos. Vale, Marcos. Posiciónate bien que esto va a ser épico, ¿eh? Esto va a ser inédito. No sé por qué el camión de bomberos va a hacer fuego en el avión. No sé. Me da una sensación así como increíble. Vale. El colmo ya de todo. La posición, ¿eh? La posición. Vale, vale, vale. Esta es la perfecta, chavales. ¡Guau, increíble! ¿Quién ha hecho esto en el mundo? Nadie. ¿Y a quién se le ocurre hacer esto? Tampoco a nadie. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Arranca para arriba. ¿Te estás dando cuenta que tenemos ahora mismo un caza que echa agua? ¡Mira, mira! ¡Wee! El caza que echa agua. Bueno, es... Comunicaros que esta va a ser la altura más alta que vamos a conducir. El hitra con el camión de bomberos. Porque no se levanta más. Increíble, ¿eh? ¡Wee! ¿Está esto? ¿No sube? No, no. Que no es broma. Que no sube. A ver, espérate. Que hago un caballito. ¿Arcos? Eh... Espérate. Tienes un camión de bomberos. ¿Puedes apagar el fuego, no? ¿Cuál es plan Z? No era bueno. Fíjate lo que te digo. Vale, vale. Ya por lo menos tenemos la idea. Pero yo creo que era el caza este que estaba para chuchos. Ahora tenemos que hacer... Esto es el caza que echa agua, ¿vale? Esto es inédito. Esto es inédito, sí, inédito. Sin caerme... Te caes, te caes, te caes, ¿eh? No, no, no. Dale, 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 dale. Vale, le doy. ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? ¿Contra el árbol? No, ¿para arriba? ¿Para arriba? ¿Pero tú qué te crees que es esto? Un... No sé, un ovni. Que no sube. Que no sube, no sube. Mira, ¿cómo...? ¿Qué estás conduciendo, tío, con los codos? ¿Qué dices? ¿Qué conduces? Se te ve conduciendo como... Agachado. Se acabó, mira. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. A ver, Marcos. Mira, lo que haces todo porque es que vaya tela tú, ¿sabes? ¿Cómo? Se salta de aquí. Ah, no. Y se sale. Vale, lo va a hacer él, ¿eh? Vamos, dale. Ah, perdona, que es que te has cargado el caza. Perdón. ¿Cómo que me he cargado el caza? Que no me puedo montar al caza. ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡Marcos! Hola. Ahora vamos a hacer lo más épico de todo el vídeo. ¿El qué? Lo más difícil. ¿El qué? Vamos a usar esa rampa de soporte para caer encima del caza con la moto. ¿Tú crees que sea...? Ah, bueno, pues yo creo que puede volar, ¿eh? Puede volar y puede ser imposible. Pero bueno, igual lo conseguimos. Bueno, que voy para allá, ¿eh, Marco? Tú ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado. Hostia, una tía me he cargado. Voy, 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 voy. Vale, espérate. Es que se me he chocao con una puta tía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que me he... Es que la tía esa me ha tocado los huevos. Marco, Marco, monta ahí, monta ahí, monta ahí. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Qué caigo? ¿Qué caigo? ¿Qué caigo? ¿Qué caigo? ¿Qué caigo? ¡No! ¡Ya! Casi. Casi, 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 casi. Hostia. A ver si aprendes a girar, ¿no, hombre? A girar, dice. Aprende tú a posicionarte, ¿sabes? Bueno, bueno. Está guay, está guay, está guay. Venga, va, va. Y ahora vamos a aprovechar y subimos hacia arriba. Y ahora aprovecho para cogerlo y esto así se os roba. ¡A luego! ¡Reto conseguido, chaval! ¡Qué guapo! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Has quedado épico el final, ¿eh? Ha quedado gracioso y épico al final. Así que, bueno, espero que os haya gustado, como he dicho. A ver si somos capaces de llegar a más de 3.000 likes por este vídeo porque se lo merece. Ha estado chunísimo, joder. Es que no me lo esperaba que iba a caer en el cazo. Se lo he hecho por hacerlo y he caído, tío. O sea que un like les agradecería un montón porque ha quedado épico. Se merece un like el vídeo, joder. Así que, bueno, nada más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aaah!